Miren, en República Dominicana ha fallado siempre la industria en términos de exponentes femeninas. ¿Por qué digo que ha fallado? Porque si bien en el merengue tenemos uno que otro caso de exponentes femeninas, en la bachata tenemos muy poca, por no decir ninguna. Tenemos tal vez a Alexandra, la de Monche y Alexandra, pero no tenemos la gran cantidad de exponentes tanto en el merengue como en la bachata que digamos, concho, le tenemos una representación femenina de la música tropical. En la música urbana tenemos lo mismo. En el RAP tuvimos exponentes urbanas que se destacaron, pero al fin y al cabo, para ser un país en donde la mayoría son féminas, tenemos muy poca representación femenina. Y yo quiero que analicemos el fenómeno. ¿Por qué es que República Dominicana no tiene una representación sustanciosa femenina? ¿Cuáles han sido los factores que han influenciado en que hemos tenido muchas representaciones duras, pero al fin y al cabo no sobresalen ni se mantienen trabajando? Por lo menos lo último tiene. Tú sabes que República Dominicana es un país que por cultura uno dice, bueno, yo quiero hacerle la casa a mi mamá, quiero tener un vehículo, quiero tener mi casa. Y los artistas, y las artistas, vamos a hablar de la femenina en este caso, la mayoría cuando logran ese objetivo, que consiguen la casa, que consiguen el vehículo, y le entran par de pesos, ya ellos se vuelven como conformistas y se les va el hambre. Y en el caso de muchas mujeres, he sabido, por ahí, un pajarito me contan lo que le cuentan a Manolay, que hay artistas que se han pegado, pero luego consiguen un tipo que le pasa par de pesos, y ya no quieren hacer música, y tampoco los tigres quieren que anden con esos pantaloncitos en la calle, o sea, la limitan. La quitan de la música. Exactamente, se consiguen un tipo con cuartos y no quieren que la tipa esté en el medio, porque los tipos se van en celos, se van en sentimientos. El roce con todos esos tigres, lo es tuyo, tanta hora. Y la mujer, imagínate, una Louis Vuitton, ¿quién es la Louis Vuitton que tenían que coger para San Juan para una patrona de la ganancia y el tipo se la pone y ella no tiene que cantar? O sea, y ellas entienden que eso es para toda la vida. ¿Y qué pasa? Llega el tiempo que ya tú dejas de funcionar como artista, el tipo te bota, tú sales para la calle y nadie está en ti. ¿Y tú no crees que también...? Ey, eso está profundo. ¿Y tú no entiendes que también, porque uno maneja la información, y aquí en Tuberalio decimos las cosas como son, ¿verdad? Somos la influencia de la opinión. Lo que nadie se atreve a decir. Nosotros son solfistas. Se enganchan en la ola. Sí, así mismo. Somos la influencia de la información y de la opinión. Después de que nosotros hablemos esto, tú vas a ver pilas de podcast y de programas hablando de lo mismo. Señores, a mí me consta que no puede haber una tipa que se vea bien, que rapee bien, que sea un proyecto duro. O sea, la quieren como los tígeres. ¡Loco! Lo que pasa es que el productor le escribe, ven, para hacerte un tema. ¿Qué es lo que es? Lo mínimo, lo menos que hacen es hablar de música. La meten al medio, es muy difícil para mujeres. El problema está que muchas mujeres que entran al medio, entran debiendo favores y hacen favores para poder entrar. ¿Cómo cuáles? Sí, se acuerdan con los productores, se acuerdan con los promotores, se acuerdan con los managers y van pasando de cabeza en cabeza. Eso es un problema de la industria. Atención, nuevo talento femenino. Nueva talento. ¿Le pasó al arroz? Atención. ¿Le pasó al arroz? ¿Cómo que le pasó al arroz? Sí, porque en vez de hacer música con Sammy, se enamoró de él y miró dónde está el arroz. No, porque yo... Odias, 0880. Eso fue una estrategia para... Eso tuvo mal. Porque Sammy pertenece activamente. No, a la Fran. Pero eso tuvo mal. Él como profesional no debió meterse con el arroz. Sammy cayó tan bajo. Ay, mi madre. Que dejó de ser el productor duro que puso a secreto a donde era para ser... El marido de la ropa. El marido... No, de Jen Quesada. Pero te digo algo. ¿Entendiste? Te digo algo. Diablo. El marido de Jen Quesada. Te digo algo. El diablo. Lo tiran por el suelo. En ese caso, ¿qué pasó? Ahorita viene demanda. Tú como productor, tú tienes que ser profesional. Aunque la tipa se te tire. No, mi amor. Esto es para trabajo. Pero lamentablemente, la mayoría de artistas dominicanas de todos los géneros, toda su mayoría, lo humana y él son sus maridos. El maestro... Ay, mi madre. Sí. Oye, el difunto maestro Víctor Wilde. El difunto maestro Víctor Wilde. No, no. O sea, que era pareja. Nico con Mel y Mel. Nico con Mel y Mel. No, que se le quitó, se le quitó, que le dijo no. O sea, ella estaba como en coro. Él la rebotó, él la rebotó. No, mi amor, no. Tú eres un hombre que se respeta. Señores, miren, la sal más grande que le puede pasar a una artista urbana es meterse con un productor. Porque al principio todo empieza a dique musical. Y luego, no hay tiempo para grabarle a esa, porque ya se la están comiendo con yuca. Y ese era el objetivo del productor con esa artista, porque no le interesaba el proyecto, le interesaba a ella. Mel y Mel con Nico. Mel y Mel es mi hermana. Esa relación era muy linda. Yo fui el primero que le hizo una entrevista a Mel y Mel para Soy de Barrio, cuando ella dio a luz. Recuerdo que fui a su casa y estábamos haciendo la entrevista y en un momento sacó la cara a Nico. Sí. Y Mel y Mel le dijo, vete para adentro, que estamos hablando de rara, estamos hablando de rara. ¿Tú entiendes? Mel y Mel a Nico. Y cuando ellos rompieron, a mí me dolió mucho porque yo veía que esa dupla podía hacer algo bastante, bastante interesante y sobresaliente internacionalmente, porque estábamos hablando de la mejor rapera femenina, que se lleva a muchos exponentes masculinos también, y a uno de los mejores productores, sino el mejor de la época. ¿Tú entiendes? Nosotros vimos un proyecto como el de Milka, que progresó. Claro, tuvo mucho éxito. Teníamos a una fresita. Yo no sé si ustedes recuerdan. Fresita, mi hermana la fresita. La fresita. No me acuerdo de ella, ¿no? La materialista. ¿Y tu es Heidi Brown? No, tu es que es una engancha. Heidi Brown. Heidi Brown. Heidi Brown. Heidi Brown. Muy dura. Loco. Nosotros teníamos... La profeta, que era cristiana, pero era dura. Sí. Pero la perversa estaba en un buen momento. ¿Quién? ¿La perversa? No, pero que la perversa es otra cosa. ¿De ahora? ¿De ahora? No, 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 que son artistas fabricados. ¿Y de farandules? Te estoy hablando de artistas femeninas. ¿Cómo fue que tú dijiste? Sí, pero claro. Te digo que la perversa. Espérate, espérate, espérate. Espérate. ¿Tú dijiste que la perversa es una artista fabricada? La perversa y Jailín son exponentes femeninas que son fabricadas, que le sacan provecho musical a su figura de faranduleo. Esa es la realidad. ¿O es mentira? Es mentira, ¿eh? Ahora. Déjelo usted ahí en los comentarios. Yo no voy a decir nada. Taylor tiene mucha razón en que son artistas fabricadas. Todo el mundo sabe que no son artistas. ¿Le van a seguir la corriente a él? No, no, no son artistas. Ellas bailaban y no querían cantar. Y ellas se engancharon a la música. Por el sonido. Pero la perversa tiene un nivel ahora. Pero para allá que voy. Nadie está limitado a su sonido. Había una que se llamaba Eli La Voz de Miel, que era muy dura. No sé quién era esa. Alexandra, una rapera también, que era la esposa. Déjame terminar el niño aquí. Escúchame, sí, para que tú lo digas. Que era la esposa de este productor donde tú estabas. En San Cristóbal. En San Cristóbal. Francis B. La madre del hijo de él. Ajá. Es una dura, rapiando, durísima. Oye, Francis, yo no sabía eso. Darlin, la conejita de Santiago. Sí, también muy dura. Pero ese OnlyFans, esa no. Sigue diciendo lo que tú estás diciendo. Que son artistas fabricados, ¿qué? Que la perversa y Ailín han sido artistas fabricadas porque empezaron como bailarinas. Pero han dado muy buen resultado como artista. Claro. Porque no importa que tú seas fabricado, el resultado está. Han tenido más éxitos que muchos que son talentosos de verdad. Y por su indisciplina no han llegado a ningún lado. Mira, la perversa tiene un show. La perversa tiene un show. No, lo que pasa es que me interrumpieron. La perversa tiene un show que muchos que son artistas, desde que tienen dos años de conocimiento, no lo tienen. No, es verdad. Un show de verdad. Son artistas, son artistas. Altitas, son altitas. Y andan en altitaje. Te digo algo, te digo algo. Maña afuera lo de la perversa, porque la perversa viene de ser bailarina y sabe lo importante que es un buen show. Sí, pero ella viene dura. Es dura. Hay que darle banda a la perversa. Pero ella es fabricada porque ella no ama la música. No, no. Como la ama tú y yo. Eso es verdad. Porque tú sabes por qué. Porque uno creció en esto, pero ella la pusieron ahí porque la tipo, ella no escribe, ella no compone. O sea, hay cualidades que tienen una Heidi Brown que vive el día entero equilibriendo y componiendo porque ama eso. Ese fenómeno de la carencia de artistas femeninas no es solamente en República Dominicana. Nosotros tenemos una Karol G ahora, tenemos una Becky G, una Nati Natasha, pero en Puerto Rico solamente tuvimos a una Glory que fue como fuerte y la Queen. Pero mira qué pasa. Tenemos más representación femenina en Puerto Rico, habiendo muchas puertorriqueñas que también intentaron hacer retorno. Pero es un asunto social. Y cultural. En las empresas, muchas empresas, hasta de los bartenders, y la gente que sirven los meseros y eso, les gustan los varones por las excusas que muchas veces tienen las mujeres, que tienen cinco días al año que son difíciles, que tienen situaciones que su sueño es salir embarazada, que pierden mucho tiempo en cosas. Y las cantantes y las artistas, no todas tienen la oportunidad. Eso es de Carl D. V. que se encontró un tipo que le quiso invertir porque se enamoró de ella. Pero hay muchas por ahí que están por ahí, pero no tienen esa suerte. Pero es por esa misma situación que la mayoría de promotores y managers de la industria la cogen como objeto sexual. No la ven más allá de eso. Mira algo. Yo me encontré con un manager de un artista y yo no lo conocía. Pero él me dijo, mire, yo era el manager de fulana. Me mencioné el nombre del artista. Y yo le dije, ay, ¿qué pasó que saliste del proyecto? Y él me dijo, no. Yo tenía una inversión en ella y qué sé yo qué. Pero ella se fue en amor. La tipa está en amor y ha de estar el beneficio del tipo. ¿Dónde está? Sí, se enamoró. Y el tipo con una moña abajo. Es lo que hizo fue que soltó el proyecto y dejó todo perlido. Una pregunta. Y es porque no le quiso hacer un lío a ella. Es que hay gente que prefiere enfocarse en otro proyecto y tener éxito que está jodiendo con un demanda y jodiendo con una gente. Las mujeres son un lío. Y mal que tiene su cuarto. Una pregunta. Entonces nuestro género se podría llamar machista y misógeno. Sí. Pero es que no. Es que según lo que estamos planteando, mira, tú no puedes decirlo así. Porque según lo que estamos planteando, son ellas mismas que se dañan. Son ellas mismas que no son confiables para una persona trabajar un proyecto a nivel. Porque son ellas que joden la vaina. Estás culpando a la víctima. Y no es así. No, Jesús. ¿Tú sabes por qué? Aquí hay carajitas también que no tienen... Pero es lo que le acaba de decir. Se van en amor. Espérate, pero que aquí hay también... Se desenfoca. Hay una balanza. Porque hay carajitas aquí que no tienen una economía bien y viene el tipo, el productor, y le dice que quiere comérsela con yuca y entonces ella entiende que esa es la oportunidad de su vida. Pero esos no son todos los productores tampoco. No, pero aparecen. Los tres proyectos femeninos, tres, cuatro proyectos femeninos que tuvieron éxito aquí en República Dominicana fue porque el hombre que estaba detrás ya la tenía segura. Sí. Y es mucho merenguera. Es así. Por ejemplo, y voy a decir cada caso para que tú entiendas. Por ejemplo, Mel y Mel no tuvo éxito porque era esposa de Nico. ¿No tuvo éxito por eso? No. Mel y Mel tuvo éxito. Ella es dura. Tuvo éxito y su relación con Nico le dio ciertos beneficios. Y le dio peso. Y le dio peso. Y le dio peso. Bueno, más peso porque ella ya lo tenía. Pero el asunto es de que Mel y Mel no fue una tipa que andaba dándolo como si no fuera de ella. No. Siempre se ha respetado. Ese caso prosperó por eso porque ella es dura. Y se maneja. Ella rompe a cualquier hombre. Sí, es dura. Rapeando. Segundo, el de Milka fue porque John Distrito se le encaquetó arriba porque era su esposa. Claro. Tú entiendes, no es que no era buena sino que prosperó porque había un tipo que estaba constantemente con ella. Esto era lindo. Pero cuando se quitó se fue. Pero hay otro. Sí, él va a sonar. La materialista por su hermano que invirtió todo lo cuarto en el mundo. Por rompiendo. Y aquí todo el mundo respetaba a la materialista. ¿Por qué? Porque era la hermana de rompiendo. Algo el otro día que se fue viral. Sí, sí. Es otro caso. Entonces, el otro caso... Saludito a Ero y Mato. El otro caso es el de Toquilla. Que Toquilla, ustedes saben que su manager y su círculo muy cerrado. la protege mucho y recuerden que la estrategia de Toquilla es tan fuerte. Es bueno que tú cuides lo que dices. Mira. Avísame para quítate el micrófono. El concepto de Toquilla es tan irreverente que tuvo una repercusión hasta internacional pero el cerebro es Raimi. Es Raimi. Pero y el caso más grande de una dominicana también. ¿Cuál? Nati Natacha. Nati Natacha y Pina se la puso ahí. Sí, pero Nati pasó por par de malos todavía. ¿Cómo fue? No, lo mismo. Pasó por par de malos. Mira. No, no, no. No, no. No, no. Yo que me la doy de ácido. Yo que me la doy de ácido. Yo no quiero entrar en esos temas. Mira, Manolai. Tú no puedes relajar con todo, Manolai. Lo que yo iba a decir de Nati con mucho respeto. Una estrella, una estrella. Uno tiene que hablar de lo que es público. Con mucho respeto. Claro, Manolai. Yo no conozco nada de eso, ni sabía de eso. Ni yo tampoco. ¿Cómo sabías de Don Omar? ¿Que ella era el títor de Don Omar? Sí, de Don Omar, sí, por tú y lo. Usted dijo que pasó por par de malos. No, no, no. Sí, pasó por par de malos. Pero ella pasó trabajo mal de malos. De preocupación. Aclara la vaina. Y ella tuvo firmada por las hazas. No, yo nunca dije que ella hizo algo malo. Yo dije que pasó por par de malos. Miren. De trabajo. Todo el mundo entendió, Manolai. Quien llevó a Nati y Natasha y le presentó a Don Omar. Escuchen. Ay, Dios mío. Escuchen. No es una gallera, ¿eh? Recuerden que... El ensayo de este programa. Los muchachos, pato. Voy a dar una información fuerte. Teilo, recuérdate que... Teilo, el radio show. Recuérdate que el ensayo de este programa fue el coliseo. Sé que yo tengo... Ay, Dios mío. La chinchita se afasta que estamos muy serios ahorita. Nati y Natasha fue llevada a Don Omar por Lincoln. Recuerden que Lincoln es como hermano de Nati. Sí. Ok. Es como hermano de Nati y Natasha y para mí, y es una percepción muy propia y me excusa Lincoln, me excusa Nati. Ella es tan dominicana como el coquí puertorriqueño. O sea, para mí su éxito fue más... Internacional. ...entre los boricuas. Yo no la veo como una representación dominicana. Pero no solamente la música humana. Miriam Cruz en el merengue es su esposo, su manager. Sí, sí. Desde que la quitó él se concentró en su mujer. Sí. O sea, eso ha pasado mucho. Sí. En la industria. Mira, déjame... Pero a mí me consta que en la nueva sangre, por ejemplo, en el freestyle, hay muchas... No, hay muchas chamaquitas duras. Muchas chamaquitas duras. Sí, pero esas no progresan porque no están buenas. Hay que estar buenas en la industria también. No, hay muchas que se ven muy bien. Hay que estar buenas en la industria. Sí, sí. Si a ti no te gusta, no te gusta. Sí, pero un arma... ¿Y en qué está Gailen? Es un arma de doble filo. No, Gailen está bueno. Es un arma de doble filo. No, pero no lo veo. Tú no te has dado una mujer como Gailen La Molleta. Yo no... Claro, yo tenía una... Yo tenía una que estaba... Yo no conozco... Lo que pasa es que tú no sabes de mí. Yo no conozco ninguna rapera o urbana que no tenga atributos físicos bonitos que se haya pegado. Lo que pasa con eso, hermano, es que... Todas son bonitas. Lo que pasa con eso, hermano, es que si tú te pones a analizar, la situación de las mujeres es un doble filo porque está bien, está buena. Pero si está buena, todo el que se acerca de que le quiere invertir lo que quiere dársela. Entonces, eso no permite que progresen. Es un problema serio. Mira, tú sabes que hablando de eso, viendo... Yo soy consciente de la nueva etapa que está teniendo la perversa porque la cosa hay que reconocerla. Estamos hablando de la femenina, ¿verdad? Entonces, la perversa está en una muy buena etapa de su carrera. Ahora me invito. A nivel de manejo, a nivel de los shows como tú mencionaste, Juan David. Sí, lo jurado. A nivel de las letras como ella la está interpretando porque todo el mundo sabe que Sarita trabaja con ella como que es su compositor principal. Sarita es el cerebro de la perversa. Y es duro. Atención, perversa. Dale mucha comida a Sarita. Ruega que no se muera. Entonces, al final, al final, estamos viendo ahora la perversa que está como vendiendo más su relación con el hermano de Buloba. Yo vi en estos días un video de Buloba de que ustedes con los poloches... No, pero la perversa tiene... No, y el papá está aquí también. No, no. Pero déjame... No, es para que no caiga en lo que estamos hablando. La perversa tiene algo que ella se enamora, en verdad, pero sigue enfocada porque ni cuando estaba con el meloso ella le bajaba. Pero ahí es que yo voy. Yo lo que no quiero es que un talento... Porque a pesar de que tú dijiste ahorita que ella es fabricada, que ella es lo otro, ella ha demostrado que tiene talento. Pero... La ha aplicado, escúchame. Y yo lo que temo es que ella, por confiar y por irse en eso de lo que estamos hablando, se descuide en algún momento de su carrera y entonces se quede 0880. Yo entiendo que el consejo no debería ser a la perversa en el Yailin porque esa mujer ya hicieron su diligencia. Ah, un ejemplo vivo de Yailin. Se consiguió a Anuel y se quitó de la música. Y ahora... Oye, otra cosa. Atención, las chamaquitas, las carajitas que quieren hacer música, que son jovencitas. No se metan con los productores porque esos tigres nada más quieren darle y ponerla de espalda y no le van a producir ni un tema. Vamos a decir las cosas como son. Háblalo. Yo voy a mencionar los nombres de los productores que mandan a las mujeres. ¿Qué? Antes de eso vamos a dedicarle dos minutos a Gailin, la molleta. A Gailin. ¿Por qué Gailin, la molleta? Pablo, me tumbaste la nota. No, no. Tú lo vas a hacer al final. Ella está buena, pero ella está buena ahora. Atención. No, no, no. Gailin... Espérate, este criticando a Gailin, este nunca se ha dado a una mujer como Gailin. Mira, Gailin es... Gailin está buenísima. Ahora... Gailin es bonito. ¿Tú no viste la foto de antes cuando ella no estaba de nada? Gailin es bonito. Para mí que tú te la diste. Ahora... Señores, una dama. La mujer es bonita toda. Ahora... Vamos a hablar de Gailin en términos musicales. Vamos a ir, pam. Yo creo que Gailin se creyó la película muy rápido y eso no permitió que ella tuviera una carrera prominente. Creo que Gailin tiene mucho talento pero al fin y al cabo se dejó a ropa de la farándula y hoy yo no te puedo decir... Yo no me sé de una canción de Gailin. El diablo. Están de naranja. Están de naranja. Es que ese fue el concurso que la pegó. Piensen. Pero yo no me acuerdo, ¿no? Piensen en una canción de Gailin. Ese es el problema. ¿Tú sabes que yo supe de Gailin? Diablo, yo no puedo decir eso. Lo último que yo supe era que estaba en un programa acabando con la Yumi. Oye, ¿qué pasa? Ah, con la Yumi porque ella se tiran. Oye, ¿qué pasa? Esa está buena, Gailin. Esa está buena, la Yumi. No, no, no. Y es dura, Rappián. Te digo algo. Y es dura. Gailin. La Yumi. Gailin es super. Gailin es la materialista. Dura. Y esta muchacha, ¿tú sabes qué es lo que le ha pasado? Que ella ha sido víctima del OnlyFans. ¿Víctima no? Ya le han sacado cuarto al OnlyFans. ¿Qué es el problema? Víctima de pertenecer porque no respetan el proceso. ¿Por la materialidad ahí? Hermano, si usted se puede poner una cartera diésel, usar una cartera diésel como dijo Manolai ahorita, no se desesperen por una Luis Butón. Eso es. Espere su proceso, hermano. Usted nunca me ha visto paqueteando a mí y que con vainas caras. Yo uso lo que yo pueda. Claro. Tú tienes que usar lo que tú puedes. Que al final, si tú trabajas duro, como dijo Taylor, el dinero es consecuencia de tu trabajo y al final, tú vas a lograr lo que tú quieres y vas a usar lo que todo el mundo usa, pero respetando el proceso. A tu topa, a tu topa y farandulea, ¿qué es lo que te gusta? Voy a decir los tos de los DJs que... ¡Ey, ey! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Eso es Manolai! Yo no tengo nada que ver. Tú me vas a bañar mi imagen, loco. Deja que te estás diciendo tantas malas palabras. Los productores que... Manolai, Manolai, no vamos a caer bajo como un programa por ahí que es una mamadera desde que empiezan. Sí. No podemos caer ahí. Pero yo voy a mencionar los productores. Tú sabes que nos están cayendo atrás y entonces... Pero ¿por qué Taylor está mandando a quitar la cámara? ¡Taylor, no me quita la cámara! ¡Taylor, no quita la cámara! ¡Taylor, no quita la cámara! ¡Suscríbete al canal!